Mañana tengo un gran desafío, he estado acompañando a Pablo Vázquez, que es un niñito que tiene síndrome de Down y vamos a correr mañana la promoción al race, los dos juntos, ojalá podamos cruzar la meta en realidad, para mí es un sueño, yo creo que ojalá poder cumplir el sueño de él también, va a ser el primer niñito con síndrome de Down en cruzar la meta, así que ojalá lo podamos lograr, no ha sido fácil estos dos meses que llevamos entrenando juntos, al principio él no sabía andar en bicicleta, hemos logrado avanzar muchísimo, kilómetros, sé que quizás va a ser una competencia difícil, le va a costar harto la bicicleta, quizás lleguemos último, pero lo más importante es que podamos cruzar la meta y vamos a cumplir este sueño.